La YC y la Selección Fina. Buenas noches. El productor musical, el productor de video. ¿Viste en Casa Blanca? No, no, no. ¿Viste en Casa Blanca? ¿Viste en Casa Blanca? No, no, no. ¿Viste en Casa Blanca? ¿Viste en Casa Blanca? ¿Viste en Casa Blanca? Buenas noches. Bienvenido, gobierno de Martín, de Guaytín, a Selección Fina. ¿Qué ha hecho en ti, Guaytín? Bueno, espérate, lo que tenemos que preguntar si yo me llamo Wilton. Realmente, mira, este proyecto ya tengo aproximadamente como 3, 4 años y pico. Este objetivo es inicial de mi semana. Comienza con el griega y mi mamá se llama Cecilia. Este objetivo lo hice con Karen, es muy artístico, nunca habla artístico, comparte mucho con su familia. Y lo objetivo lo hice, cada vez que yo cante, cada vez que se me tiene mi nombre, yo tenga en la mente de que esta persona que se encuentre para mí, también está importante y este proyecto está importante para mí. Excelente, tiene un significado para recuperar. Mi amor, háblame, ¿cuándo o a su familia? ¿Cuándo en la producción? Estamos trabajando en el laboratorio. No, 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 no. Pero este tiempo tú cantabas, ahora que recuerdas, yo cantaba. Sí, yo cantaba. Sí, ¿qué fue? Toda tu música. ¿Cuándo en la producción? Oye, no, porque ya subió el nivel, ahora tú sucesos. Te casi me dio. en los videos del hombre, el hombre que mete más en los videos si, realmente así vamos a poner más en los videos, en la pantalla, aquí vamos a publicar la pantalla es un puesto ahí, señor de inversión, Joel dale play, Joel Joel, Joel ay, si, que amor, si, que amor ay en vivo, se vale mira la verdad Joel, Joel Joel y Camina Camina, cuerpo, ven, camina ay va a pensarlo ahí está el dinero ese video que ha producido por Deca Cinema claro, perfecto Deca Cinema, haciendo la experiencia en la televisión y miro y fíjate, estamos trabajando con buenos proyectos últimamente estamos trabajando tres temas ahora que salen a continuación y vamos a moverlo a nivel nacional estamos trabajando estamos trabajando con una compañía ah, tiene bueno, tiene una costilla récord en la televisión no, no, tiene una costilla récord, fíjate si, pero ese video ya ha llamado la atención y ya ha interesado no, claro, perfecto trabajando en conjunto con Deca Cinema y, nada, me entiendo más realmente lo que es la música humana no, no, no esto es lo que es lo que es por el día que se pare, Roberto estamos combinados vamos para la gala ay 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 Dios ¿y cuando es que ese hombre va? El calante, porque mira los colores de la temporada que tiene el capricho, con color de la camisa. Tú estás nominado para la gara como con todo el video, porque estamos trabajando para el próximo año. Venir rompiendo con todo el mundo. Estamos trabajando, muchachos. Tienes un son como del dúo de Rakim y Ken White, no me creas. Ay, lo digo. Estaba bien, Don Tavrisa, cuando tú estabas cantando. Ok, no, yo quería aparecer un poquito. Yo, yo, yo. Yo quiero hacer todo así. Un saludo especialmente que no se me puede quedar, que es mi productor de ritmo. Que es mi productor de ritmo, que me hace virgen realmente. Es Junior Lo Real en el instrumental. Es el hombre que me pone a valer y radicalmente. Y Darkman Studio. Oye, a nivel de música. Yo soy musical, productor de videos. Hey, Darkman Studio. Ay, yo, a mí puede ser la maquillista. ¿Será que? Ay. Sí, en los videos. Ay. Y se ha hecho algo por ti. ¿Eh? No te le obligaste, Leon. No, diga que mi coche es grande. Y se ha hecho no te le obligaste. Eso va para todos. ¿La maquillista puede ser bien? Claro que sí. Sí. Pero también el productor de ellos. Ay, no te lo meten en un negocio. No te lo meten. Ay, que... No quieren. Me han buscado. Él no quiere. Usted mismo, déjale. O nada, vamos a ver. Un momento, un momento. Lo son para él. Señora, no va a ser. Lo son para él. ¿Eh? Lo son para él. Vamos aquí, vamos aquí. Ok, ya tú sabes, mi gente. Busquen en Twitter, en Facebook y en YouTube. El video exclusivo de YC, la selección fina que se va a tener hoy en el toque de queda. Donde tenía que ser. Roberto Negri, ya tú sabes. Mete mano. Señora, YC aquí es exclusiva en el número de la noche. Videoclip, adelante, soy director. No. Oye, ve buscando la película. Yo, hey, ¿dónde estás? Oye, oye, oye. Oye, oye, oye.